Veracruz, la Procuraduría General de la República, PGR, recuperó en el puerto de Veracruz una plataforma, casi mil piezas de acero y cuatro paquetes de láminas acanaladas que presuntamente fueron robadas en un asalto a autotransporte. Leer también, liberan al único detenido por masacre en el bar, Madame, la agencia de investigación criminal, AIC, localizó el material al ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en el camino paso del Toro Villarín, en la localidad de Santa Fe. Foto, agencia reforma de acuerdo con la Procuraduría. Este operativo tuvo como punto de partida una denuncia de un particular que dio lugar a que el Ministerio Público Federal iniciara una carpeta de investigación por el delito de robo a autotransporte federal en contra de quien resulte responsable. Leer también, le pagaron la obra y no la construyó, lo detienen por fraude. Con esta indagatoria, la dependencia presentó ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, una solicitud de orden de cateo, misma que fue autorizada. En el lugar localizaron 980 piezas de monten de acero, color verde, cuatro paquetes de láminas acanaladas, color gris, y una plataforma con placas de circulación del Servicio Público Federal, propiedad de una empresa de transportes que en días pasados fue robada. En esta nota, Veracruz paso del toro carretera robo a cero láminas recuperar.